de la ciudad de México. Volvemos al aire con esta historia. Un padre con seis hijos estadounidenses tuvo que sufrir mucho y hacer verdaderos sacrificios para poder conseguir la residencia legal en este país. Así que pasamos directamente con María Leonor Inca, quien nos habla acerca de esta conmovedora historia. Adelante, María Leonor. Buenas tardes, así es. Un padre soltero de seis niños nacidos en este país recibió la noticia más grande de su vida. Se le canceló su orden de deportación hacia México y además recibió la visa de residencia permanente en los Estados Unidos. Eduardo Chamuy recibió su tarjeta de residencia permanente de Estados Unidos la semana pasada luego de una larga batalla legal, donde incluso su hijo de 17 años se presentó ante un juez para explicarle que su madre los abandonó y que perder a su padre sería una tragedia, lo cual el juez tomó en consideración para perdonar a su padre. La verdad era difícil porque no puede ni dormir uno, ¿no? Pensando en que pues en tener el cuidado de los niños y que uno fuera deportado. Chamoy cruzó la frontera de México-Estados Unidos ilegalmente hace 30 años y desde entonces hizo todo tipo de trabajos. Pasó duros momentos al vivir sin hogar, varios meses en su camioneta, a la vez que trabajaba en todo lo que pudo para mantener a sus seis hijos. darles de comer, tener que llevarlos a la escuela y estar al pendiente de ellos y mi trabajo también, ¿no? Deportation Removal es la cancelación de una deportación del programa 42B que se le otorga a padres extranjeros indocumentados en Estados Unidos que tienen hijos ciudadanos y cuya deportación sería un objeto de sufrimiento extremo. Es un programa para gente que ha vivido en los Estados Unidos, 10 años que no tiene crímenes o deportaciones previas. Y los abogados de inmigración recomiendan no llevar estos casos a notarios o paraligas pues muchas de las veces usted puede ser estafado. Busque un profesional certificado por el Colegio de Abogados de los Estados Unidos. Desde Santa Ana, María Leonor, Inca, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.